Al abordar diversos temas en el Senado de la República, la momia Lili Tellez, alias Doña Hernias, del Narcopan, mencionó oportunista que presentó una iniciativa hace tres años, por cierto, cuando era de Morena, para establecer tarifas especiales en áreas con altas temperaturas. Sin embargo, criticó como siempre traidora y malagradecida a la bancada de Morena por supuestamente negarse a aprobar esta ley. Además mencionó sin pruebas que funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, han culpado a la gente por el aumento en las facturas de electricidad debido al mayor consumo en lugares calurosos, como Mexicali. Para no variar, acusó falsamente a Manuel Bartlett, director de la CFE, de disque subir las tarifas y causar apagones intencionalmente debido a la supuesta ineptitud de la comisión. Finalmente instó a Rocio Abreu, senadora de Morena, a decirle a Bartlett que deje de disque insultar a las personas que viven en el desierto y que reconozca los supuestos problemas con las tarifas eléctricas y los apagones, concluyó el delirante esperpento que nunca debió estar en Morena. Tras escuchar a la menetriz desechada por su padrote, el señor X, la senadora Rocio Abreu de Morena le respondió contundente que la Comisión de Energía está dispuesta a ayudar a sus compañeros en el proceso, luego de indicar y aclarar que hay un desconocimiento de los ignorantes panarcos golpeadores, como Doña Hernias, de las áreas competentes, ya que las tarifas no son competencia de la Comisión Federal de Electricidad, sino de la Secretaría de Hacienda, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional del Agua. Además menciona que algunos estados han solicitado estudios y acompañamiento para calificar las temperaturas de obtener beneficios, como es el caso de Campeche. Además se expresó tajante su preocupación por reducir el precio de la electricidad y aumentar la inversión en infraestructura, destacando que se necesita invertir en desarrollo, como en un gran parque solar en Sonora, construido por el gobierno de AMLO. Cabe destacar que gracias al PRIAN casi desaparece la CFE y ahora se quejan con cinismo de las tarifas que ayudaron a aumentar. Finalmente se ofrece a colaborar con otros estados en lo que pueda hacer para resolver los problemas en los que los metió la oposición. Veamos enseguida como la meretriz Doña Hernias es humillada por Rocío Abreu por atacar a Morena y a Bartlett, a pesar de que sus padrotes Claudia X. González y Narco Cortés ya ni la apelan. ¿Con qué objeto, senadora Gina? Gracias, presidenta. Igualmente me sumo a las voces de felicitación por su llegada a la presidencia de este Senado de la República. Quisiera también hacer mención y pues al igual que mis compañeros decirles pues que es muy lamentable lo que sucedió en el Senado de Baja California con estas mascotas que fallecieron precisamente por negligencia. Pero especialmente quiero llamar la atención, presidenta, a este Senado de la República, decirles que el pasado 23 de agosto presenté un punto de acuerdo donde estoy haciendo un exhorto a la Comisión Federal de Electricidad por la situación que están viviendo los mexicalenses en donde tenemos temperaturas hasta de 50 grados y lamentablemente la Comisión Federal de Electricidad no ha podido solucionar la problemática que tenemos en cuanto a los apagones que se han sufrido. Han estado alrededor de 33 comunidades sin luz hasta más de 75 horas, imagínense con el clima que tenemos. Y bueno, vamos a estar presentando nuevamente ese punto de acuerdo. Esperamos que la Comisión Federal de Electricidad voltee a ver a los usuarios de Mexicali. Han fallecido ya más de 20 personas por golpe de calor. Y bueno, pues esperamos que este Senado de la República tenga a bien dictaminar un punto de acuerdo, se haga este llamado a la CFE, a su director general, para que se solucione la situación de apagones en Mexicali, Baja California. Gracias, Presidenta. Gracias, Senadora. ¿Con qué objeto, Senadora Nancy Sánchez? Sí, Presidenta. Muchísimas gracias por permitirme el uso de la voz y aprovecho para felicitar a todos los que están en la mesa, empezando por usted. Yo me quiero sumar a las voces de mi compañero Félix Salgado. Gracias, Senador, por tocar esto tan lastimoso que pasó en Ensenada, Baja California, donde dos empresas dieron muestra de su crueldad, su crueldad humana y la falta de respeto a los seres vivos. Llevaron maquinaria pesada y entraron a un predio. No importa y nada justifica la crueldad que vivió una protectora de animales en la zona de Ensenada. Repudio la criminal y cobarde acción de quienes cometieron esta acción para asesinar animales indefensos en un terreno que estaban cerrados, cercados, pasaron sobre las jaulas de los cachorros. No existe justificación alguna, es un acto abusivo. Y aquí ya hay acciones por parte de la gobernadora del Estado, del propio presidente municipal. Ayer clausuraron una de las empresas que además de que abusó de los animales y mató animales, más de diecinueve perros, tres gatos y otros que están sueltos que no encontramos, además de eso saqueaba de materiales petreos sin permiso alguno desde hace décadas. Esto nació desde el tiempo del PAN. Y en cuanto al tema de CFE que comenta mi compañera Gina Cruz, es importante que sepan que la ciudad de Mexicali es de las ciudades de las temperaturas más altas del mundo. Y que se vaya a la luz y que haya familias que tengan dos días, tres días sin luz, es criminal. He visto las acciones que ha tomado la gobernadora y la propia presidenta municipal Norma Bustamante, que el viernes tiene una nueva reunión con CFE, pero queremos pedirle a CFE Nacional que tome en serio Mexicali. Allá la luz es algo de urgente necesidad. La gente no puede vivir sin aire por las temperaturas tan altas que estamos viviendo. Muchas gracias, presidenta. Gracias, senadora. ¿Con qué objeto, senadora Indira? Gracias, presidenta. Sobre el mismo tema, queremos exigir por parte de la Comisión Federal de Electricidad que haya un trato justo y que haya sobre todo un servicio de calidad. El presidente de la República acaba de anunciar en su último informe que Campeche, por ser un estado muy caluroso, iba a reducirle la tarifa eléctrica. Sin embargo, el caso de Veracruz es exactamente el mismo. Tenemos altísimas temperaturas y a pesar de que la propia Comisión Federal de Electricidad anunció en el mes de abril que habría algunos descuentos, los recibos reflejan algo totalmente diferente. No simplemente está subiendo la luz, sino que al igual que en Mexicali hay apagones en toda la entidad. Entonces, queremos un trato justo en el caso de la luz eléctrica para todas las entidades. Yo ya metí una iniciativa justamente solicitando que se reclasificara a la más baja en el caso del estado de Veracruz, así como numerosas iniciativas, pero creo que hoy desde el Senado tenemos nosotros que unirnos para exigirle a la Comisión Federal de Electricidad que no sea un trato político a cada uno de los estados, sino que sea un trato igualitario. Si el pretexto son las altas temperaturas, Veracruz tiene altísimas temperaturas y el trato debe ser el mismo que Campeche o Tabasco. Muchas gracias, presidenta. Gracias, senadora. ¿Con qué objeto, senadora Lili Telles? Sonido en el escaño de la senadora Telles. Gracias. Gracias. Yo ya presenté una iniciativa desde hace tres años para que quede en la ley las tarifas especiales para los lugares en los que no se puede vivir con las altas temperaturas. Sin embargo, ustedes, la banca de Morena, se han negado rotundamente a que esa ley pase. Ahorita que hablaban de las altas temperaturas en Mexicali, debo recordar que, no sé si la semana pasada o la semana antepasada, los mismos funcionarios de la CFE dijeron que la culpa del aumento en los recibos de luz se debe a que la gente está consumiendo más. Y la Comisión Federal de Electricidad lo que recomienda es que la gente no prenda sus aparatos de refrigeración en los lugares en donde hace un calor hasta de 48, 50 grados centígrados Celsius a la sombra. Entonces, lo que nos dice Bartlett a los sonorenses, a la gente de Mexicali, a las localidades de Veracruz y así muchas en el país, es que es nuestra culpa porque consumimos más y que nos aguantemos el calor. Bueno, Bartlett tiene oficina refrigerada. Y más aún, niegan los aumentos en las tarifas eléctricas. Yo escuché muy preocupada a una senadora explicando las condiciones de Mexicali, que son las mismas de Hermosillo. Y me gustaría mucho decirle, como se sienta allá, creo que es de Morena, me gustaría mucho decirle que es por orden de Bartlett. No solo que subieron las tarifas de luz, sino además los apagones, la Comisión Federal de Electricidad los ordena con toda intención porque son unos ineptos. Entonces, todo eso que reclama la senadora de Morena, pues la invito a que le diga a Bartlett, que es amigo de todos ustedes, los de Morena, que dejen de insultar a la gente que vive en el desierto, diciéndoles, uno, que es mentira lo del aumento en el cobro de la luz, y dos, que en todo caso, los habitantes tienen la culpa porque consumen más en la época de verano. Muchas gracias. Gracias, senador. ¿Con qué objeto, senadora Abreu? Muchas gracias, presidenta. Primero que nada, comentarles que en la Comisión de Energía estamos a disposición de todos los compañeros para ayudar en el proceso. Segundo, clarificar, porque creo que hay un desconocimiento de las áreas competentes. El área de tarifas no compete a Comisión Federal de Electricidad, compete a Hacienda, a la CRE y a Conagua. Con esto se hace una calificación de temperaturas. Hemos recibido diferentes estados que han solicitado, que hemos hecho los estudios, que los hemos acompañado. Esa es la razón por la cual hay estados que tenemos beneficios, como efectivamente es Campeche, que hemos hecho el trabajo, los senadores, los diputados, y hemos logrado garantizar este precio según lo que señala la propia ley. Estamos a disposición de nuestros compañeros para poderles ayudar, pero sí clarificar que es un proceso. Sin duda alguna, todos estamos preocupados porque el precio de la luz baje, porque se invierta más en infraestructura. También hay que ser muy claros. Muchos años se dejó de invertir en infraestructura. La infraestructura no nace espontáneamente, sino se tienen que hacer todos los desarrollos como se está haciendo en Sonora, con un parque eólico, solar, perdón, más grande de Latinoamérica, que va a poder abastecer todo Sonora en los próximos más de 20 años y a Baja California, y también poder ayudar a las diferentes bajas con la reunión con el licenciado Bartlett. Quedamos a disposición de lo que podemos hacer por los demás estados. Muchas gracias. Gracias, senadora. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.